Bienvenidos gente Vamos a empezar un nuevo gameplay En Las ofus parte 2 Ya terminamos el 1 en el canal Y voy a empezar con este Y pues vamos allá Moderado Muy fácil Difícil Sobreviviente Encallado Eso no le muevo nada Muerte permanente Seleccionaste Moderado O sea que puedes cambiar la dificultad En cualquier momento Eso no lo sabía Lo estoy jugando en Playstation 5 Igual que todos los demás En el 1 Eran esporas Lo que había en las pantallas De carga Como mariposas No sé que se debe En el 1 Eran esporas Se veía que eran como que esporas También se puede No sé que sea 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 Fue de Nautido Por eso salieron mariposas, me imagino Son como polillas Son mariposas No sé qué sucedió Joel Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría Pero cruzas medio país con alguien Ella quería hacer algo útil con su inmunidad Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura Tal vez yo solo quería ayudarla Y luego llegamos Hallamos a los luciérnagas Gracias a ella Iban a poder desarrollar una cura El problema Era que moriría Santo cielo ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela Es nuestro futuro Piensa en las vidas que podremos salvar Santo cielo Jol ¿Qué hiciste? Ni Jol más viejos Mucho más viejos La salvé Barriendo todo el hospital Justo lo que hicimos Vamos Vamos Detengo Detengo Cubra la salida Que no escape Maldición Eso es Demasiado ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas Le dije que Su inmunidad era inútil ¿Y se lo creyó? No Parece que sí Parece que sí Pero no Creo que no Hay que regresar ¿Qué es lo creyó? Unos muertos Este se ve incluso mejor que el 1, muchísimo mejor Unos muertos 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 Cielos Casi me da un infarto Intenté tocar, pero... Hey Hey ¿Qué pasa, Joel? 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 Vamos a tocarlo con el touch en el control ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te prometí que te enseñaría a tocar En el uno También que le captaría Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok Ok ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo Que mal chiste Sí Descansa Esto es parte 2 Cuatro años después El lío más grande Hola Buenos días Perdón Me quedé dormida Dame un segundo para vestirme Escuché que tuviste una noche interesante Yo Ella me besó Sabes muy bien cómo es Dina No significó nada Yo me refería a tu pelea con Zed Espera ¿Besaste a Dina? Oh Pensé que... Terminamos hace una semana ¿Ya buscas algo con ella? No Seguro quería ponerte celoso No quise Yo nunca... Oh Mierda Qué incómodo Solo bromeo contigo No me importa Vístete Eres el peor Pero no está bien Lo que hiciste Agarra tus cosas Vamos tarde Huele bien Huele bien Estoy muerta Ley 3 Un póster de las revistas de Savage Claro Nada Ahí está la guitarra ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte Aquí no nos va a asegurar temprano con Tommy Qué mal Sí No creo que pudieran dormir Al menos no tanto como tú Cállate Ya me iba a levantar En serio ¿Tienes todo? Sí Prepárate Todos están hablando de ti hoy ¿Qué? Déjame ver si lo entendí Besaste a Dina Ella me besó Lo que hizo que Seth te dijera Una palabra fea Sí Luego Joe lo derribó Más bien lo empujó Y luego te enojaste con Joel Me confundes Fue una noche extraña Suena muy emocionante Me lo perdí María quiere hablar contigo ¿Dónde está? El comedor ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Qué? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Lo prometo Estamos bien Gracias Perro Perro Hola viejo Si necesitas unas caricias Hola Jesse Ah, hola ¿Quieres desayunar algo? No No ¿Dónde está María? Atrás Permiso Eli Ahí estás Ven María También Dios se ve más grande ¿Dónde está tu lealtad? Solo intento disculparme María me dijo que Dina y tú se van Les hice unos sándwiches Ok Son de carne Gracias Seth Sí Pues Tengan cuidado Sí Muchas gracias ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes Huelen bien Todos tuyos ¿Seguro? Está bien Los acompaño Ok Cuando salgas Quiero que releves a Tommy y a Joe Han estado fuera por mucho tiempo ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste Deberían llegar hoy Ten cuidado Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente Por supuesto Iba a revisar los senderos Necesito que alguien más me cubra Eli ¿Conoces los senderos? Creo que no Dina lo ha hecho varias veces Haré que ambas se encarguen Asunto resuelto Eli ¿Puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe María Realmente le importas Y sé que no era su intención No pasa nada ¿Sí? Sí Ok Ok Perdón por meterme Cuídate Gracias ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? ¡Oh, Dios! ¡A tu novia! ¡Oye, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Oigan chicos! ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ehm! Quería disculparme por haber huido anoche Oh, está, está bien Lo entiendo Es que Me sentí mal ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas Y yo... Tomaste mucho, está bien Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada Solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones Bueno... Pues creo que deberíamos irnos No sé ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! ¡No te odio a este chico! ¿Y si lo golpeas? ¡Claro que sí! ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiota! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No le digas a tu mamá! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡El brazo desechado! ¡Ja, ja! ¿Te gustas? ¡Oh! ¡Chispa! ¡Oh! ¡Voy por ti, pequeño! ¡Pobre güey! ¡Ja, ja! ¡Tragasela! ¡Vos cómete ese canazo de... ¡Vamos! ¡Vamos, gana! ¡Puedo verte! ¡No le pey! ¡Ajú! 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 ¡Voy por donde vives, Alex! ¡Tienes nieve en el cabello! ¡Muy bien, escuéntate! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué se siente? ¡Tras ella! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Largo! ¡Ay, no! Supongo que me lo busqué, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! Ah, Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. Quiere relevar a Jolie y Tommy. ¡Oh! ¡Qué bueno que nos asignó juntas! Esta ruta te gustará. Hola, chicas. Buenos días. ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! ¡Qué buena chica! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, Shimmer! ¡Shimmer! ¡Mira quiénes decidieron unirse! ¡Sí, sí, sí! ¡Una para ti! ¡Y una para ti! ¡Abrela! ¡Pónganse cómodos! ¡Muy bien! ¿Saben cómo es esto? ¡Hagan sus rutas! ¡Anótelo en el registro! ¡Y eliminen a los infectados! ¡Si ven que la situación los supera! ¡Regresen aquí! ¡No hagamos estupideces! ¡Bien! ¡Andando! ¡Es que salen muchos equipos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. No, no, no. calor no no esperar si no quieres decirme debes ver esto qué haces aquí deambulando sin nadie más estuve inquieto tú también entre más al sur vayamos más lindo se vuelve quiere seguir y conducir hasta méxico pensé en eso veríamos dónde nació mani sí no creo que esté a la altura de sus historias sí claro seguro que no si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy no está tan lejos oye mel está bien se ve un poco distraída últimamente estará bien deja de actuar raro me asustas no estoy actuando raro vas a romper con él qué no ya quisieras gracias ya tuve suficiente no todos tenemos tanta gracia como tú obviamente qué es eso estarás bien está muy alto vamos jajaja no mires abajo oh bueno tenemos que regresar por aquí aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos y si te doy una patada en el trasero javi deja de coquetear jajaja es esto llegamos mierda y hay un par de puestos más en medio y hay un par de puestos más en medio de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo sí claro van a estar dispuestos a compartir esa información pues los obligaremos te estás escuchando bien qué quieres hacer qué pasa contigo no es lo que piensas te debo felicitar cuando los demás vean esto van a querer regresar no lo que otra cosa no te preocupes por eso en la posada. ¡Al demonio! ¡Todo yo sola! ¡No me importa! ¡Hare todo yo sola! ¡Hare todo yo sola! ¡Jajaja! Eh, se ve un poco más fluido lo de... Ah, eso también de que ya te puedes acostar en el piso. El modo escucha. El puesto de observación. Solo una caminata. Mantén para acostarte, sí. Eso era algo que no hacías en el 1, pero ya en este sí. Eso es nuevo. ¡Mierda! ¿Aún sigues con vida? Parece que no. Los dos más. Son muchas. Cinco balas nomás. Cinco balas nomás. Estás congelado ahí. Estás congelado ahí. ¡No, duerme! ¡No, duerme! ¡No, duerme! Los dosがちょっと! Eso también es nuevo lo que le esquivaron con el L1. Como hacían el 1, un tiro para aturdirlos y luego ya los golpeas. Pelea como guato. ¿Cómo hago para salir de aquí? No hay nada. Los controles son iguales, simplemente agregaron lo de esquiva y lo de acostarte en el piso. Todo lo demás es igual. Es una mala idea, Javi. Es la mera cabeza. Y el puesto de observación. Ahí está. No hay nada. Aquí, botiquín. Eh, ya se me hacía raro que nadie nos encontró nada. Balas. Es que es por aquí abajo. Bien. Tiene que estar cerca. Aquí está agachada de acercarme a los enemigos presionando el trébulo. Agarrarlos No se ve nada No se ve nada Está raro que no haya nada Aquí Tres balas No Ahí está otro Otros dos Como le truena el cuello Ahí está otro Los que se quedan ahí quietos Para cabeza Balas Tenemos seis y seis Doce Tenemos doce Es que hay unos cuantos por ahí Veo otro ahí adelante Otros dos por acá Otros dos por acá Uno volteando para acá Eso fue Otros dos por acá No hay un cagón Tampoco 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 No hay Dcho ¡Voy! ¡Nueve! 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 Me recuperé la bala que usé Me recuperé Me recuperé la bala que gasté Me recuperé la bala que gasté Vamos Por aquí Voy detrás de ti ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? ¡No! Hace mucho tiempo que están juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero estábamos juntos por inercia Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé No me parecía La verdad nunca me hablaste de Kat Sí, porque No hay mucho que decir Solo Tenía la impresión de que no te caía bien No me caí ni bien ni mal en realidad Bien Creo que es una artista talentosa Ya empieza a gustarme tu tatuaje Muy noble de tu parte Creo que no era la indicada para ti Interesante Cállate Muy bien Puedes amarrar a Shimmer aquí Oye ¿Quieres ver algo espectacular? Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nada es tan espectacular Oh, Dios Vamos, idiota Balas No puedo sacar el arma aquí Es por aquí No hay nada ¿Qué te parece a la vista? Genial Es muy linda Esta ruta tiene sus ventajas ¿Dónde firmamos? Vamos Rayos ¿Quién 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 ¿Quién? ¿Quién ¿Quién? ¿Quién ¿Quién era muy gracioso? Sí, claro Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos ¿Quién Ojalá estemos tan lucid a los 73? Cheeh Low ¡ rewards! ¿Quién ¿Quién Entremos ¿Qué era este lugar? Me apunto aquí Un pipón Estas piezas que encuentras para agarrar tus armas en la mesa de trabajo Lo mismo que en el 1 Las piezas para las armas No hay rastro de infectados Ni de no infectados Veo una tormenta, pero está lejos Yesidina, Tommy, Joel, Greg, Tommy, Joel Chat, Will Tom y Joel siempre salen juntos Y listo Ven aquí El pueblo es nuestra última parada Echa un vistazo Veo un centro comercial Ah, con un supermercado No, el pueblo está después Ahí está el pueblo Con la gran torre Sí, ahí está el puesto de observación La torre Regresemos con los caballos Pregunta ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Ah, está limpia No te gusto Venimos a patrullar Y a matar infectados No a vernos bien Igual te ves bien Gracias 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 ¿Vale? 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 No 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 Vamos Vamos Creo que deberíamos morir como Eugene ¿De un infarto? No, de viejas Tras una larga vida ¿Tú? No, imposible Eres demasiado imprudente Mira quien habla Probablemente morirás en una hipotermia Por usar zapatos deportivos en la nieve Hoy estoy usando botas ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar, ¿vas a matarme? ¿Vas a matarme? ¿Alguien te hiciste? No, tal vez Cállate Lo siento ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo Podemos ir si quieres Seguro hay provisiones ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado Los infectados casi nunca llegan hasta aquí Solemos encontrarlos en el perímetro exterior Me gustan los remolques A una casita Por Tati y Linda ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro ¿Habría recorrido todo el país? A las pastillas Eh, bueno gente Estoy dejando el capítulo En el siguiente Voy a Continuar aquí Nos vemos Pero si ama vivir en Jackson Pero si ama vivir en Jackson Pero si ama vivir en Jackson ¡Gracias!